Puedo silenciar su voz? Ya, 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 me cayo, me cayo. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. 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 Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Oh yeah, Mario time! 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 Dato curioso, en realidad no va tan agiado el juego, es porque está grabando. Cuando no graba, va a 60 FPS por ahí. Pero bueno. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!